¿Qué es el principio de supercompensación? ¿Qué es el principio de supercompensación o de relación óptima entre la carga y la recuperación? Y para eso te voy a enseñar una gráfica. Esto es una cosa que los deportistas, tanto los profesionales, amateur o incluso los sedentarios y el sedentario se olvidan. Descansar es súper importante para rendir. En esta gráfica puedes ver como todos tenemos un nivel de forma física X y cuando hacemos ejercicio nuestra forma física baja. ¿Por qué? Porque le estamos metiendo un estrés al organismo. Baja hasta que dejamos de entrenar. Entonces ya empezamos a recuperarnos. Empezamos a subir de nuevo la forma física hasta un punto, hasta el punto que teníamos antes y un poquito más. ¿Por qué un poquito más? Porque el cuerpo dice, hey, que me están pidiendo aquí mucha tela, tengo que mejorar un poco, no vaya a ser. Entonces por eso mejora un poquito, se recupera y subimos un poco a nivel de forma física. ¿Qué no hacemos nada? Pues volveríamos a empezar a bajar. ¿Qué es lo óptimo? Lo óptimo es que cuando hemos llegado al pico, volvamos a meter una carga de entrenamiento. Volvamos a bajar el nivel de forma física y con la recuperación vuelvo a subir un poquito más. De tal forma que cada vez que subo, cada vez que entreno y me recupero, subo un poquito más mi forma física. Si lo hago de una manera planificada, ordenada y con esta estructura. Pero para ello es muy importante esa recuperación. Si en esa recuperación no hay sobrecompensación o supercompensación. ¿Vale? Puedes ver la flecha como si lo hago bien, pues subo, progreso. Si no, me voy a quedar en el mismo sitio. ¿Pero qué es lo más importante de todo? Es precisamente esa zona azul de recuperación. Bueno, cuando descanso, si os fijáis, es cuando mi forma física sube. Mientras que cuando entreno, mi forma física baja porque le causo estrés. Esto es lo que os quería explicar. Tan sencillo, pero tan complicado de poner en la práctica a veces. Hay un entrenador que habla de un concepto que se llama cardio crónico. Es cuando estamos continuamente haciendo ejercicio sin descansar. Pues a las personas le pasa eso. Que muchas veces hacen demasiado ejercicio y no descansan. Se creen que no pain, no gain. Es decir, si no hay dolor, no hay ganancia. Y esto es así, como veis, que entreno y me recupero. Pero si te pasas, no te recuperas y sobreentrenas. Espero que os haya gustado este vídeo. Si ya sabéis, darle pulgares arriba en YouTube. Si tenéis alguna duda sobre principios de entrenamiento, me lo decís. Y si no os habéis suscrito a mi canal, pues ya es hora. Ah, y una pequeña cosa. Antes de este principio de supercompensación está la ley del umbral. Es decir, si no cuando estamos entrenando, pues el entrenamiento tiene que tener una carga mínima. Porque si no, no nos enteramos. ¿Vale? Cuando estamos ahí bajando la gráfica, esa carga tiene que ser suficiente para luego poder subir nuestro nivel. Pulgares arriba. Suscríbete al canal. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!